¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde vamos a comenzar la actualidad muy centrados en todo lo que nos ha dejado la jornada de este 25 de julio. Y comenzamos en Mogán en el ámbito educativo, porque busca desde la parte del ayuntamiento mejorar la educación y mejorar también el sistema educativo. El Pleno de Mogán ha refrendado en sesión ordinaria el pasado martes su voluntad de asumir los compromisos recogidos en la Carta de Objetivos Educadores del Proyecto Municipios e Islas, que busca consolidar un sistema educativo plural, democrático y participativo, y con ello mejorar la educación. Esta propuesta ha sido aprobada con los votos a favor del grupo de gobierno, SIUCA y Partido Socialista y del Partido Popular. Pero no era el único tema que se trataba en este acta ordinaria. También se presentó la modificación del régimen retributivo de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Se verá reducido su salario bruto anual debido a la disminución en habitantes en el municipio. Llegó el 2015, 10 años después... En esa Ley de Presupuestos Generales del Estado se especifica que si se disminuye la población, así también tienen que disminuir los salarios de los representantes políticos. Vamos ya con otros asuntos porque las colonias felinas, hasta 60, se encuentran en el municipio de Mogán, se encuentran controladas a través de diversas ONGs y de los voluntarios del proyecto SES, Captura, Esteriliza y Suelta, que han aclarado la situación de las colonias felinas del municipio. El concejal de Sanidad, José Martín, y varios voluntarios del proyecto SES se han reunido para aclarar la situación de las 60 colonias felinas registradas en Mogán. El ayuntamiento colabora con este proyecto desde el año 2010 y más estrechamente desde 2015. En los últimos tres años, el ayuntamiento ha colaborado estrechamente con este proyecto, que busca varias actuaciones como el censo de colonias autorizadas, el asesoramiento a los voluntarios de las colonias, la colocación y renovación de carteles identificativos y la realización de 120 castraciones entre noviembre de 2017 y noviembre de este mismo año. En la actualidad ya han practicado 90, más de 100 actuaciones veterinarias como curas, informes, inspecciones y operaciones, colocación de casetas de madera para cubrir agua y comida en las colonias más vulnerables y la información a los complejos turísticos sobre los métodos de actuación con los gatos dependiendo de su situación y convenio con empresas de alimentación felina. En los últimos días se ha acusado al ayuntamiento de Mogán a través de las redes sociales de maltrato y desantención. En el municipio el proyecto, que cuenta con más de 25 voluntarios y alrededor de 60 colonias, se encuentra instaurado desde el año 2010. El proyecto CET, como Mogánera, se llama coger, esterilizar y soltar. O sea, y entonces tenemos nuestros horarios también para alimentar a los gatos. Básicamente nuestra tarea consiste en intentar controlar esas colonias que sabemos que más tarde o más temprano, si no son controladas, se convierten en un problema. Yo entiendo a la gente que le pueda molestar cuando hay muchos gatos en un sitio y justamente por esa razón nosotros, aparte de que en realidad nos interesan los animales, puedo entender también la postura de una persona que no. Y por eso mismo también soy voluntaria, porque no quiero que le hagan daño, pero tampoco pretendo que los animales molesten. Esa campaña para nosotros es bastante dura, porque significa madrugones, levantarnos a ir a capturar los gatos, llevarlos al veterinario, se esterilizan, volver a recogerlos y volver a soltarlos. Y si se encuentra en situación de desempleo y le quiere poner un toque dulce a su vida, está enmarcado en la cocina CEPA que todavía se encuentra disponible la posibilidad de poder apuntarse a los cursos de repostería que se encuentran impartiendo en San Bartolomé de Tirajana. Para acceder a estos cursos se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos, estar en posesión del título de graduado en educación secundaria, haber realizado la prueba de acceso a ciclo formativo y tener el certificado de profesionalidad nivel 2. El curso se inició el pasado 9 de julio y finalizará el próximo 14 de noviembre en horario de 4 a 10 de la noche, los lunes a viernes. Y abrimos ya la página de deporte porque el ayuntamiento sigue fomentando las actividades al aire libre debido a estos meses de verano que estamos viviendo y las altas temperaturas. El próximo 27 de julio, la zona de La Puntilla, en playa de Mogán, acogerá la actividad Summer Sport, tu mejor puesta de sol. A partir de las 7 y media se podrá disfrutar al aire libre de clases de zumba, aqua gym y step atlético. Todo amenizado por el DJ Tommy Hernández a partir de las 7 y media y hasta las 9 y media de la noche. Esta es una de las apuestas más decididas por parte del ayuntamiento de Mogán. El deporte fomentar a través de más de 30 eventos deportivos y el reconocimiento a los atletas del municipio todo el deporte que se celebra en Mogán. Mejores instalaciones y más actividades deportivas para todos los ciudadanos que quieran participar de las actividades que se realizan en el municipio. Este video que veían en pantalla es un spot por parte del ayuntamiento en el que se quiere demostrar... Este video que veían en sus pantallas es un spot por parte del ayuntamiento en el que repasan los tres años de legislatura y la apuesta decidida que han realizado para fomentar el deporte en el municipio de Mogán. Y vamos ya con otros asuntos. Las fiestas del Carmen que todavía continúan su andadura en el municipio de Mogán después de varias semanas de actividades. Hoy a partir de las 7 de la tarde se vivía el partido de fútbol femenino en la cacha municipal y a partir de las 8 y media la gala del mayor se celebra con el humor de Jaime Marrero, el mariachi alma ranchera y el homenaje a Juan Hernández Moreno en la plaza Pedro Betancor. Y más fiestas, pero en este caso en el norte de la isla de Gran Canaria cuenta atrás para el próximo 4 de agosto que es sinónimo de La Rama, una de las fiestas más populares de Canarias que llega este próximo 4 de agosto y caerá un sábado por lo que el ayuntamiento de Agaete espera que se encuentren para poder celebrar ese mismo sábado más de 40.000 personas en una fiesta que llegará el próximo sábado con música, verbenas, romería, papahuevos y hasta talleres, charlas y exposiciones en las que se enmarca una de las celebraciones populares más emblemáticas de la isla. Los próximos días 3, 4 y 5 de agosto el municipio del norte acogerá a unas 40.000 personas, asegurado el alcalde Juan Ramón Trujillo, quien opina que pese a que el día de La Rama será sábado, la afluencia que se espera es la normal. Este año el encargado de dar el pregón de las fiestas que tendrá lugar el día 28 de julio será el periodista de RTVE Canaria Kiko Barroso y la presentadora de ese mismo acto será la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias. Ha detallado la concejala de fiestas Isabel del Rosario. La banda del pueblo abrirá el pregón con un paso doble encontrado en el archivo del pueblo en una partitura cedida al municipio por el que fuera el director de la banda Enrique Asensio. Y este mismo día 25 de julio estaba convocado uno de los parones de la huelga de la compañía aérea Ryanair. Los días 25 y 26 de julio está convocada esa huelga y la compañía le crecen los problemas hasta tal punto que ponen en serio riesgo el modelo low cost con el que se ha convertido en una de las aerolíneas punteras con mayor peso en el mercado europeo. De hecho, la propia aerolínea irlandesa informaba de que obtuvo un beneficio neto de 319 millones hasta el pasado 30 de junio, el 20% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Ryanair ha reubicado en vuelos alternativos o ha gestionado el reembolso completo del billete de los 50.000 pasajeros diarios de España, Portugal y Bélgica afectados por la cancelación de estos vuelos desde España, Portugal y Bélgica por la huelga de tripulantes de cabina convocada para este mismo miércoles y el próximo jueves. Es decir, 100.000 pasajeros en los dos días de esta huelga. Desde el Ministerio de Fomento han informado de que si usted es una de las personas que se encuentra afectada por esta huelga de los días 25 y 26 de julio convocada por los propios trabajadores de la compañía Ryanair Cepa que puede reclamar el importe íntegro de su billete a la propia compañía. Vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. En el norte de las Islas de Mayo relieve nuboso abriéndose claros en las horas centrales en el resto poco nuboso o despejado con intervalos matinales en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso más acusado en medianías y zonas altas. Y en Gran Canaria en vertientes norte por debajo de unos 800 a 900 metros nuboso abriéndose amplios claros en las horas centrales del día y tendiendo a intervalos nubosos durante la tarde. En el resto poco nuboso despejado temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso más acusado en medianías y zonas altas. Y la predicción meteorológica para este próximo jueves 26 de julio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 20 grados máximas de 28 grados. Los cielos estarán totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Ya saben, muy pendientes de toda la actualidad y centrados en lo que ocurra en su municipio, en Mogán. Nosotros volvemos mañana. Que pasen muy buena noche. ¡Suscríbete al canal!